Bueno, personeros del Partido Progresista denuncian que la medición de la pobreza está mal aplicada en Chile, lo que provocaría perjuicios en la población más desposeída de nuestro país. En las últimas lluvias, un equipo de hora 20 recorrió las calles de Santiago en las cuales nos percatamos que la denominada situación de calle es una realidad de decenas de chilenos. Pero con nuestro recorrido nos quedamos cortos. En realidad, en Chile todavía podemos hablar de miles que se encuentran en esta situación y no tienen otra cosa más que una frazada o una improvisada casa de cartón. Y no es lo único. Hay campamentos que sufren las inclemencias del tiempo y personas consideradas de la clase media que no tienen para llegar a fin de mes. Una realidad que si bien se encuentra en el común de lo cotidiano, no estaría reflejado en las cifras. Así por lo menos lo denuncian el economista Camilo Lagos junto al presidente del progresismo, Marco Enrique Sominami. Según ellos, el 15% de pobreza que Chile ostenta está disfrazado con medidas ambulatorias que no hacen otra cosa más que engañar a las políticas públicas. Al medirse mal la pobreza, éstas se implementan mal. Se subvalora la problemática real de los chilenos y la cantidad de hombres y mujeres que viven en situación de pobreza no se reflejarán en lo que los denunciantes aseguran alcanza ya un 35% de pobres en nuestro país.